Nueva edición de Almeida en directo. El Ayuntamiento de Madrid ya tiene presupuestos para el año 2018. Sí, no os sorprendáis, estamos en el mes de julio. Aprobados gracias a los votos de Ahora Madrid y sobre todo el PSOE. Es decir, aprobados gracias a Pedro Pablo, Pablo Pedro. Y es que, al final, Pedro ha sido presidente del gobierno. ¿Con los votos de quién? De los sedeos de ETA, de los independentistas ilegales catalanes. Así le hace las genuflexiones que le hace aquí en Torra, pero también de Podemos. A cambio, ¿qué pasa? Que en Madrid nos tenemos que comer los presupuestos de Manuela Carmena. Aquí, ¿quién da pena? Es el Grupo Municipal Socialista. Seis meses diciendo que no los iban a aprobar ni locos. Y, al final, Pedro les ha dicho que los vais a aprobar. Y se los han tenido que comer. ¿Pero sabes qué problema tiene Pedro con la ciudad de Madrid? Que en las últimas elecciones generales quedó el PSOE con él, de cabeza de lista, la cuarta fuerza política. ¡Se ha caído! ¡Los vangos! ¡Se ha caído! ¡Se ha matado vangos! A lo mejor por eso a los madrileños no nos tiene demasiado cariño. Pero que no se preocupe, que el cariño que nos tiene se lo vamos a devolver en las próximas municipales. En segundo lugar, la operación asfalto de Carmena. Otra vez, el timo de la estampita. Deben creer que los madrileños somos tontos. No os dejéis engañar. Dicen que es la mayor operación asfalto de la historia de la ciudad. Están tan orgullosos. ¿Sabéis que Madrid tiene más de 9.000 calles? ¿Sabéis cuántas calles van a actuar en la operación asfalto? Os lo digo. Unas 320. Y me despido ya con una última cuestión de pura justicia. Se cumple ya 21 años del asesinato, secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Si de algo estoy orgulloso, como portavoz del Grupo Municipal Popular, es del homenaje que le hicimos el año pasado. Ese homenaje que no le quería hacer Manuela Carmena. Hasta la próxima edición.